Yo soy el aventurero Yo soy el aventurero Puritito corazón Verdad de Dios que es mi compadito Échele que soy de Escriinonero Vamos a bailar Vamos a bailar Ella baila para la vida En el mario esta cumbia Certe y un gol En el mario esta cumbia En el mario esta cumbia En el mario esta cumbia Bailar esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se queda sin tabas Todos Vamos a bailar Algo que me muera de un ritmo Tienes que bailar Todos Como su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila esta cumbia Mueve Mueve la cintura Todos Las manos en alto Y griten con lo que la Baila Baila Vamos a bailar Baila Baila Yo no sé qué está pasando Que todo está de vez Que tú ya no me besas Como ayer Ya noche en la playa No me dejas llamarte Algo entre nosotros No va bien No me preocupes a la noche Playa No me preocupes a la lluvia ¿Será que no hay? Ya no sé, ya no sé Ya no sé qué para pasar Ya no sé, ya no sé Ya no sé qué para pasar No me preocupes a la noche No me preocupes a la playa No me preocupes a la lluvia Me quitan un bandido Se me ponen los ríos No me preocupes a la lluvia Se me ponen los ríos No me preocupes a la lluvia No me preocupes a la lluvia Yo cuido a los míos Mi rata de guerra No me preocupes a la lluvia No quiero salir Y no me entiendo ya que más fuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Dujo por mareo, por la bebida y el borlote Voy pa' caerle, yo tagge, por mi apariencia Fue tan con el impotente, tanta defensa Yo en los cargolantes, no más mi presencia Y yo por favor, patente a las consecuencias Y no está para alguien, pero en la copa de vuelta Yo no puedo decirle, yo no puedo dejar de la gente Cuando se espalda, con carizca lo que tuve y yo traje Prende la bota y gana la buenite Dejando por mi pota y el dile Tenemos lo que se te ofrece hasta una vacide Me dijo mi padre que de la amiga me cuide Soy mexicano y se me va a muer Yo la tengo, por todo te quiero Yo te mando, robo hasta que muera Y no te cuido ya que más fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!